El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Zanin, se reunió con el gerente general del grupo EPM, Jorge Andrés Carrillo Cardoso, para discutir diversos temas, incluyendo las tarifas de energía en el Caribe. En el encuentro acordaron la realización de un foro energético en la tercera semana de enero de 2023 con la participación de todos los alcaldes de las ciudades capitales del Caribe con el objetivo de buscar soluciones a las elevadas tarifas de energía. Ordosgoitia Zanin expresó que el gerente de EPM mostró su voluntad de trabajar con la alcaldía para aliviar el bolsillo de los cerca de 10 millones de habitantes del Caribe y dijo que es urgente lograr una disminución significativa para mejorar la competitividad de la región. El alcalde también señaló que Carrillo le dio a conocer detalles del funcionamiento de Hidroituango, una hidroeléctrica que será de gran beneficio para el país. El encuentro fue muy productivo según Ordosgoitia Zanin y reconoció el esfuerzo del equipo de trabajo de Carrillo para poner en marcha Hidroituango.